Fue noticia María Susana por el proceso vacunatorio porque está más avanzado que el resto en materia de vacunación hasta de no solamente de aquellos en digamos en una edad de riesgo o con patologías existentes sino fundamentalmente en la cantidad y en el rango muy bajo de edad que se ha vacunado en María Susana Omar. Y si se llega a los 18 años es muy importante yo creo que en el día de hoy o mañana ya se está casi en un porcentaje total no es poco pero esto hace a todo un orden que se manejó en el departamento que es un departamento muy prolijo en la distribución, muy prolijo en la coordinación que se estuvo hemos estado permanentemente en el comité de emergencia intercambiando charlas entre presidentes e intendentes de todos los 17 pueblos, también con la subregión que conduce el destino de la región 4, Diego Grigalia y la distribución ha sido equitativa, yo en su momento le había planteado que mostremos un poco de seriedad y hay que destacarlo, hay que destacarlo como el departamento de San Martín está trabajando en ese aspecto también nunca tendré que terminar de agradecer a los centros de salud tanto Sanco María Susana como a los nodos que pertenecen a nuestra región, el Trébol y San Jorge a todos los profesionales en la salud que estuvieron en el frente de batalla de más riesgo y también a las clínicas y sanatorias de Santa Fe y Rosario que han recibido muchos pacientes de esta región y bueno, con su atención de la mejor posible María Susana está contenta en ese aspecto, tengamos que tener cuidado, la precaución en la primera dosis, es muy bajo el porcentaje de los que tienen dos dosis de la gente mayor o de los profesionales de salud y bueno, estamos bien pero no hay que descuidarse que los profesionales en la materia están hablando que hasta las dos dosis ahí tenemos una inmunidad de un 95% o 85% así que igualmente tendremos que seguir escuchando y observando los decretos y los protocolos que se establecen tenemos una región muy educada, muy educada que se cuida mucho, no podemos ser tanto alarma porque realmente las cosas no vienen tan mal, más grave en los grandes urnes Seguro Omar, ¿cuánto de mérito te corresponde en esto de que María Susana esté tan avanzado en cuanto al proceso vacunatorio? Porque muchas veces con vos hablamos de insistir de que hacer política y estar al frente de una comuna significa gestionar por los vecinos Bueno, es gestionar nosotros, lo que hay que tener cuidado acá es el respeto el respeto mutuo que hemos tenido con todas las áreas de trabajo con la salud tanto local, regional y el comité de emergencia que lo vuelvo a repetir los 17 pueblos que hemos hablado en su momento cuando hemos hecho el pedido también a personas esenciales como bomberos voluntarios que salió también un comunicado desde acá y el tema del personal municipal de que están en zona también de riesgo de recolectar los residuos patológicos de muchas familias aisladas en su domicilio esos son riesgos muy grandes no tendrían que estar muy expuestos en retirar, ¿no cierto? los desechos y bueno, toda esa insistencia creo que después se fue sumando más municipios y más comunas y tuvo un eco por eso que reiteramos que un poquito de todo significa que estemos bien yo creo que todos los pueblos estamos más o menos bien un poquito más un poquito menos ya estaremos un poquito de días más con más vacunas a los otros pueblos y... es tardar con respeto pedir un orden que no desaparezca ese fantasma de las vacunaciones B que vos recordás Antonio que fue muy discutido y... y hoy ya casi no se puede hablar yo en un momento me tuve que frenar un poquito en comentar también no podés comentar en formación adulta ¿por qué? porque mucha gente de las poblaciones chicas se pudieron vacunar o en San Jorge o en el Trébol yo por ejemplo personalmente mi primera dosis la fija del Trébol sí, sí, correcto lo habías comentado lo habías comentado por un segundo hay mucha gente y hay que acabar siendo sincero eh... con una buena expedición y llevando llevando todo con inquietud ahí están los méritos posiblemente yo te dije que lo nuestro no es política de administración y gestión y bueno un poquito de un lado un poquito del otro eh... se tienen se obtienen buenos resultados seguramente eh... Omar te pregunto dos frentes muy abiertos en materia de obras uno tiene que ver con eh... seguir indudablemente eh... llevando adelante esta obra para evitar que María Susana tenga eh... la experiencia de tiempo atrás para evitar que que las lluvias y el exceso hídrico puedan llegar a comprometer y la otra tiene que ver con eh... una obra que eh... en la cual le pusiste muchísimo esfuerzo como ese fundamentalmente reiluminar aquellos sectores que estaban mucho más débiles en María Susana Sí, yo creo que se va a extender la luminaria LED eh... todo el casco urbano eh... todo el casco urbano las inversiones finales podrán estar estimativamente en 10 millones de pesos más pero hay un aporte que oscila entre de un 20 a un 50% de mejora por contribuyente ¿por qué digo un 20? porque en el mismo valor de lo que paga cada frentista en algunos lugares significa que están parando el 20% porque faltan columnas de alumbrado el costo más elevado lo hacen las columnas de alumbrado no los plafones ley ¿no? la obra es completa es columna nueva con plafones ley cableado es un costo elevadísimo entonces por ahí vamos un poquito más de espacio en esta época porque ya son los costos que le pertenecen al municipio y después las extensiones por ejemplo salidas de la ruta 20 extensiones de la ruta 20 de tierra para la parte sur de Bouquet y la periferia donde no hay aporte comunitario es inversión directa desde la comuna o las cruzadas que tenemos de sector a sector de la población que son las líneas del ferrocarril que están los paseos diurno y nocturno entonces ellos tienen un costo elevadísimo vos calcula que cada cuadra cada cuadra estimativamente con columnas y luces estaremos hablando de unos 180.000 pesos 160 a donde no hay columna y el aporte puede ser de 60.000 lo siguen pagando todos los frentistas y y se bueno eso cada cuadra que se va avanzando el costo insume dentro del municipio ¿no es cierto? seguro en los sectores céntricos a lo mejor como hay más población el ingreso fue relativo ¿no? a lo mejor llegó un 70 un 60% porque igualmente las columnas que estaban instaladas del año 80 83 que en aquella época se había hecho la iluminaria son columnas muy importantes que las sacamos las recuperamos porque son últimas para 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 seguir ¿no? con esas columnas exacto hacemos todas reparaciones completas Omar todo completo toda la población como si estuviéramos hablando del Carlos Peridini toda completa tendría que que haya iluminada es una cosa comparativa bueno contame contame rapidito lo que están haciendo en cuanto a movimiento de tierra fundamentalmente en el área periférica de María Susana bueno seguimos seguimos con el segundo anillo de contención justamente en estos momentos están trabajando los topógrafos de la Secretaría de Recuerdos Hídricos están haciendo un relevamiento en medición más o menos colaborando nuestras medidas que habíamos hecho en su momento con nuestros topógrafos nosotros igualmente espera que la Secretaría establezca ya lo definitivo y que eso pase al Ministerio de Infraestructura donde la Ministra Silvina Ferana trabaja y después pasa a la parte económica para que haya un desembolso futuro de la parte económica porque hasta ahora se hizo con fondos propios en 100% con fondos propios entonces ya pesa para el municipio hay que tener mucho cuidado y nosotros tenemos cuidado son comunes ¿no? seguramente ahora importante que hoy si nos pega un coletazo de lluvia grande como fue la vez pasada vos podés soportarlo pero tenemos que preparar para mucho más